¡Hola, hola! Soy la José, bienvenidos a mi canal en este video debido a todos los comentarios que tuve anteriormente, las veces que me retaron o que me reprendieron y me alegaron porque no mostré los valores de todos los productos que están acá sobre todos los teléfonos. Me encuentro aquí, en la tienda de Xiaomi Chile y vamos a revisar toda la gama de smartphone que se encuentran acá con los valores respectivos. Antes, quiero dejar un saludo muy especial a los españoles que me cobraron sentimientos por no saludarlos anteriormente y a todo Latinoamérica por supuesto, así que vamos y un amigo nos va a ayudar. En la tienda van a encontrar dos líneas de smartphone, los Redmi y los Mi. Vamos a partir con uno que me han pedido mucho que es el Redmi Note 7, tiene un valor de $179,990 como pudieron ver y las características principales son su dual cámara trasera de 48 megapíxeles más 5 y con inteligencia artificial. Tiene una pantalla bastante grande como pueden ver de 6,3 pulgadas Full HD, Gorilla Glass 5 y un notch tipo gota, ahí arriba se ve y ahí vamos a revisar un poquito la cámara para que puedan ver el autoenfoque que tiene. Además posee Snapdragon 660 con RAM de 4 GB, su batería es de 4.000 mAh y posee un cargador USB tipo C, compatible con carga rápida. En el mesón del frente está el Mi 9, este tiene un valor de $389,990 pesos. Y acá lo primero que me llama la atención es su diseño, tiene un diseño de cristal holográfico y tiene tres cámaras traseras cubiertas con un cristal de zafiro para protección. Vamos a revisar también autoenfoques para que puedan ver, ahí están y los megapíxeles de estas cámaras son 48, 16 y 12 megapíxeles respectivamente con inteligencia artificial, esta última. Y en la parte inferior izquierda vamos a ver el gran angular, ahí está, realmente abarca bastante, se ve muy muy bien, ahí pueden ver la diferencia. Su pantalla es de 6,39 pulgadas, Gorilla Glass 6, Snapdragon 855 y además tiene una batería de 3.300 mAh con una carga rápida de 27 watts. El sensor para huella lo tiene en la parte frontal y además posee diferencia en color holográfico, ahí hay un celeste con un azul en verdad y un gris. Si lo tuyo son las selfies te recomiendo el Mi Mix 3 ya que posee una dual cámara frontal oculta de 24 más 2 megapíxeles y cámara trasera de 12 más 12 megapíxeles. Con inteligencia artificial para escena, iluminación, difuminado o bokeh, maquillaje, foto y video. Con una cámara ultra lenta de 960 fotogramas por segundo, Snapdragon 645 y un diseño de pantalla a full con 6,39 pulgadas. La verdad deja nada, 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 no muy poco espacio sino que nada de espacio alrededor de la pantalla. Tiene una carga inalámbrica de 10 watts con un diseño acabado en cerámica. Al lado, acá está otro que me ha preguntado bastante sobre el Mi 8 Lite. Tiene una cámara trasera de 12 más 5 megapíxeles y una delantera de 24,8. Su pantalla IPS de 6,26 pulgadas, Snapdragon SDM 660 y su batería es de 3.250 mAh. El valor 194.990. Y por último, en la línea de los Redmi se encuentra el Redmi 7 con una cámara de 16 más 2 megapíxeles, una pantalla HD de 6,26 pulgadas, Snapdragon 632, su batería es de 4.000 mAh y posee doble SIM. Ahí les voy a mostrar los distintos autoenfoques que tienen las modalidades de cámara de este teléfono. Y en cuanto a los accesorios que se encuentran en la tienda para tu smartphone, acá podemos ver un cargador inalámbrico. Viene en este tipo de presentación, muy cómodo y muy liviano. Si ya eres usuario de un smartphone Xiaomi, ya debes de saber que cuando abriste la caja no venía con audífonos. Y efectivamente, esta es una de las formas que tiene Xiaomi para abaratar costos. Pero no te preocupes, porque acá te muestro los distintos tipos de audífonos que existen para tus equipos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora Mauro, nuestro amigo de acá de Xiaomi, nos va a ayudar a las típicas preguntas que todos tienen cuando vienen a verlos a su smartphone. Así que se los recomiendo, cualquier cosa, él y todos los otros chicos de acá los pueden ayudar. Hola Mauro. Hola. Bueno, típico. ¿Cuál es la diferencia en general que te preguntan siempre de la línea Mi, la línea Mi Mix y la línea Redmi? Vamos a ayudar acá. Mira, la principal diferencia entre las gamas de los equipos, la línea Mi está centrada en lo que son los topes de línea, lo que son los flagship phones de ahora. Por ejemplo, sería Mi Like, que es una versión del Mi 8 normal, lo que es Mi 9, que es nuestro flagship actual, ya que es el más avanzado que tiene que ser la fecha. Y lo que sería el resto de la gama Redmi, que son los equipos de gama media, que son para el usuario, por ejemplo, normal, redes sociales, ese tipo de cosas. Ya, pero igual, aún así tienen súper buenas prestaciones, incluso como los equipos de gama alta. Ya, ese es bueno. Entonces, igual que tienen un procesador que es rápido, o sea, no se tiene que arreglar con algunas aplicaciones. Exacto, exacto. Por ejemplo, la gama Redmi, tenemos el Redmi 7, que tiene una batería de 4.000 mAh. Y eso hoy en día, los smartphones de gama alta no es común, pero no es un smartphone de gama media. Entonces, por estos precios, por ejemplo, encontrar una batería con ese rendimiento es súper bueno. Súper, buenísima. Claro, en el fondo, generalmente, como que Xiaomi se caracteriza por, uno, valores bajos, y lo otro, la duración de la batería, de los equipos en general. Exacto, esa es la consigna principal de Xiaomi, de vender productos de buena calidad a precios justos, que esa es como la consigna principal de la marca. Y en cuanto a cámaras, todos nos gusta ahora sacarnos las selfies, sacar la cámara, grabar el video, captar justo el momento indicado. Así que cuéntanos ahí en cuanto a la diferencia de cámaras que tenemos. Ya, mira, por ejemplo, una de las grandes ventajas que tiene Xiaomi ahora en este momento es que, si te das cuenta, todos los equipos cuentan con al menos dos cámaras traseras. Ya, que siempre un lente es el principal y el otro es el complementario. Y eso nos ayuda, por ejemplo, en los modos retrato, en las fotos con gran angular, ya, y las cámaras principales, a pesar de que algunos modelos tienen solo una, también cumplen súper bien su propósito. Son de alto pixelaje que la mayoría de la gente pregunta. Sí, después de que todos queremos. Por ejemplo, las cámaras frontales de los Redmi y Redmi Note 7 son de 12, 16 megapíxeles respectivamente. Entonces, antiguamente los equipos con suerte tenían una cámara de 2 megapíxeles en la gama media. Entonces, haber hecho ese salto, que si lo piensas en los megapíxeles, las cámaras traseras pasaron a ser las nuevas frontales y las frontales tienen mucha más tecnología. Buenísimo. Entonces, todos podemos tener una selfie full HD, más o menos. Ya, y en cuanto a los procesadores, o sea, son rápidos, ahora hay muchos gamers que usan su teléfono para andar en el metro, en la calle, para jugar, y está clásico el Fortnite. Exacto. ¿Corren? ¿Sirven para jugar? ¿O se les queda pegado ahí? No, nosotros hemos probado los equipos, efectivamente. De hecho, yo soy un gamer, juego mucho con el teléfono, les saco mucho provecho. Sobre todo, por ejemplo, con una aplicación que es un emulador de PlayStation. ¿Ya? Ya, de la PlayStation antigua, que ahora está de moda. Y igual, como el Fortnite, como los juegos más nuevos, te exigen mucha gráfica, mucho poder de los procesadores. Y, por ejemplo, la gama Redmi y Redmi Note, que son las gamas medias, rinden súper bien. Entonces, ya con ese punto de partida, la gama Mi Mix, Mi 8 Lite y Mi 9 funcionan sin problemas en todo ese sentido, sentido gráfico, rendimiento general de la batería, en todo sentido. Buenísimo. Ya saben entonces las características principales de los smartphones que tiene Xiaomi y todos invitados acá, entonces a la tienda, para conocernos. Acá, Mauro y el resto de los amigos les puede ayudar. Nos vemos en el próximo. Nos vemos. Este fue el video de esta semana. Si te gustó, suscríbete de Pinchando al Perro. No te olvides de activar la campanita para que sepas cuando te llegue el próximo video. Deja tu comentario abajo, los leo todos. Y trato de responder la mayoría en la caja de descripción. Más información. Y nos vemos en el próximo con Xiaomi. ¡Suscríbete al canal!